que ha dejado este fin de semana en el deporte millonero los más destacados y creo que nos metemos en esto Muy bien 10, muy bien 10 para la gente que siempre acompaña y ayer más que nunca presente en la cancha, en el barrio de Bidozarita Fuegos Artificiales, más allá del resultado todo el folclore ayer no podía faltar y mucha emoción Si, la hinchada de guaraní, pero nos metemos también en la hinchada de misiones Mucha familia, muchos padres, muchos niños acompañados también por madres un barrio vestido a raso y blanco Sí, las guimaldas en las calles A tono, a la altura con la presencia del gobernador también de la provincia Sí, como uno más Sí, como uno más Muy, muy lindo